Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, gracias por darle click aquí y acompañarme en este video, un video pequeño que les comparto. Voy a trabajar en estas uñas cortitas, vamos a realizar, en unas de ellas voy a estar realizando un French, como ustedes lo están viendo aquí. Yo siempre que hago el French, chicas, aunque a veces me sale la almendra con mi pincel, yo siempre traigo, tengo a la mano mi cortador de sonrisas. Esa es una herramienta que siempre la voy a sacar, la voy a tener a la mano, porque muchas veces no nos va a salir la almendra. Las almendras son un poquito a veces complicadas, entonces miren, por ejemplo aquí, sentí que no, que no me estaba quedando mi almendra, entonces yo agarro mi cortador de sonrisas y me ayudo de él. Esa es una herramienta de verdad, bien, bien buena. Y no precisamente, háganme cuenta que el cortador nada más tiene como una sonrisa no tan prolongada. A mí me gusta ponerles una sonrisa prolongada, entonces yo hago doble corte, lo deladeo y hago doble corte. Y me ayudo mucho de él. Hay ocasiones en que a veces nada más lo uso en una uñita, cuando me toca hacer como las 10 uñas, me ayudo en una uña y ya agarro como que el hilo, agarro calor, agarro vuelo, y hago las demás ya con el pincel. Pero para mí es una herramienta de verdad muy, muy necesaria en mi mesa de trabajo, yo sí lo utilizo. Y yo les recomiendo mucho, ustedes van comenzando, de verdad que les va a ser de muchísima ayuda para que practiquen el French. Porque como les comenté un video anterior, el French es algo que nos lo piden como, ay quiero algo sencillo, pero de sencillo no tiene absolutamente nada. Son muchos detallitos que se tienen que ver en el French. Yo les voy a dar un consejo, que a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Siempre que ustedes realicen un set de uñas, ustedes mismas, observenlo. Pero bien detenidamente, cuando ustedes tomen su foto y todo, observen esa foto varias veces, véanla, vean uña por uña, vean detallitos. Para que esos detallitos que quizás nos fallaron esta ocasión, no lo cometamos en los siguientes sets. Y así vamos a ir mejorando poco a poco, viendo nosotros nuestros mismos errores, por decirlo así. Entonces, siempre observen sus trabajos detenidamente con lupa. O sea, observenlas bien para que ustedes puedan ver en qué fallaron. Miren, aquí vuelvo a utilizar el cortador, porque de un lado como que no me estaba gustando. Y también, si no queda bien redondito, yo sé que no pasa nada, porque después vengo con mi lima a limar. Y así dejar la sonrisa que quede bien redondita. Porque cuando, si hay una pequeña mordidita o un exceso o que le hizo falta un poquito de acrílico, no, se nota. Cuando ponemos el blanco y en la sonrisa, ahí se viene a notar que la almendra no nos quedó bien. Estas otras uñitas van a ser blancas. Y vamos a estar trabajando también con gel. Voy a estar trabajando con este gel que se llama Blooming. El marmoleado, hay muchas maneras de realizarlo, chicas. El marmoleado lo podemos realizar de muchas, muchas formas. Y yo lo he hecho con las tintas de Alcolin. Los he hecho con el mismo gel. Pueden poner base, pueden poner el top, pueden poner... Yo voy a utilizar en esta ocasión el Blooming Gel. Que es el gel que uno pone y se expande. Entonces voy a estar haciendo mi marmoleado con ese gel. Lo voy a aplicar. Bueno, ustedes lo van a ver más adelante. Pero esa es una manera también de hacer nuestro marmoleado. Les digo, hay muchas maneras de que uno lo puede realizar. Y no nos vamos a frustrar o a cerrar por decir, no tengo las tintas Alcolin para marmoleados. Hay muchas formas de que lo podemos realizar. Voy a estar trabajando con eso. Vamos a hacer French en tres uñitas. Vamos a hacer dos uñitas blancas. El acrílico blanco que estoy utilizando, pues ese yo misma lo realizo. Me encanta porque yo le pongo acrílico cristal de manera que me quede bien moldeable. La verdad es que a mí me gusta mucho ese blanco. Y saben que, tiene tiempo que tengo muchas ganas de unas uñas blancas. Pero no me las he hecho. Hasta mis clientas me han dicho, porque una de ellas le encanta mucho el blanco. Y ella me lo ha dicho. Me dice, ¿y cuándo te vas a hacer las uñas blancas? ¿Y cuándo te vas a hacer las uñas blancas? Y yo nada más no me las hago. Pero espero, espero en estos días poderme hacer unas uñas completamente todas blancas. Se miran bonitas. Yo se las he hecho a mis clientas. Y la verdad se ven bonitas todas las uñas blancas. Pero nunca me las he hecho así completamente blancas. Creo que solamente una vez me hice una mano en punta almendra chiquititas. Cuando fui a hacer el curso de las pestañas, me parece que solamente en esa ocasión fue que me las puse blancas. Pero tengo ganas de hacérmelas un poquito más largas. Porque esas veces fueron chiquititas. Hacérmelas largas y blancas. Estas uñitas vienen siendo un número 2. Son unas uñas cortas. No tan chiquititas, chiquititas. Pero sí un número 2. Y son muy cómodas. Ella es una estudiante que siempre, ese es su número. Ese es el número que ella, en el cual ella utiliza sus uñitas. Me gustó mucho este set también. Aquí vengo con la siguiente manita. Coloco el primer. Y empiezo a colocar mis perlas. Fíjense chicas, ¿quienes de ustedes trabajan con estas toallitas azules? Déjenme su punto de vista. Yo trabajo con las toallas blancas que compro en la tienda de Costco. Y me gustan mucho esas toallas porque, aparte de que rinden mucho, no dejan pelusa. Cuando yo limpio mi pincel no dejan nada de pelusa. Me gustan bastante. Pero también quise comprar las toallitas azules porque de estas se sabe que son muy buenas, que absorben bien, que limpian muy bien el pincel. Y sirven para limpiar. Cuando limpiamos las uñas al final no deje el resto de pelusa. Pero a mí las blancas que está en la parte de abajo, abajo del azul, me funcionan muy bien. Entonces hay veces que yo siento que no necesita o necesitamos comprar como que doble. Porque yo he visto que muchísimas, muchísimas chicas utilizan doble. O a veces hasta triple. Utilizan el rosita que es, esos papelitos rositas, no recuerdo ahorita el nombre, que son dental, dental no sé qué, dental vines, dental, no recuerdo el nombre. Y después ponen servilleta blanca y después ponen la servilleta azul. Entonces se me hace como que demasiado. Yo, mi punto de vista personal, ¿verdad? Respeto quien lo hace, pero yo siento que sería como que, como que mucho. Entonces yo siempre suelo poner mi toalla, pongo la toalla. Me gusta mucho utilizar las toallas. Pongo la toalla y la servilleta blanca doble y eso es todo y me funciona. Pero también tenía las ganas de comprar esas toallas azules para ver, ver la diferencia de trabajar con las toallitas azules o trabajar solamente con las toallas blancas. La servilleta blanca, nada más así. Y la verdad es que sí, me quedo con esa opción de nada más trabajar con la servilleta blanca. Me gustó, me gusta mucho, he trabajado bastante tiempo así, pero tenía esa duda de trabajar con la servilleta azul. Y sí, sale muy buena, la verdad funciona muy bien. Yo no digo que no, cuando vas a limpiar las uñas también te quita todo el polvito, te sale muy bien. Pero para mí, siento que no es necesaria. Así que esa nada más me voy a acabar. Compré el paquete de tres rollos, me voy a acabar esos tres rollitos. Bueno, ya nada más me queda un rollo y listo. No, no, no le veo el caso de volverla a comprar. Aparte de que no es nada barata. No, también, saben que he visto mucho que hay chicas que utilizan el rollo de papel en color rosa. Pero yo no he podido encontrar, sí me gustaría, eso sí me gustaría porque pues me saben que me encanta el color rosa. En lugar de la servilleta blanca, utilizar la servilleta rosa. Pero no la he encontrado, yo no la he encontrado. ¿Alguien de ustedes sabe dónde la venden? Una muchacha comentó en TikTok, yo vi que comentó que en Costco vendían el rollo de toallas en color rosa, pero yo nunca lo he visto, por lo menos en las dos tiendas que me quedan cerca, nunca lo he visto y he ido a buscarlo, pero no lo he visto. Entonces yo seguiré trabajando con mis toallas blancas en lo que encuentro, a ver dónde venden las toallas de papel color rosa. Pero sí me funciona mucho esa chica, no deja pelusa, me gusta bastante. He visto también que hay chicas que trabajan con la servitoalla de esta marca Viva, parece que sí es Viva, que también dicen que sale muy buena y es muy parecida a las toallitas azules y más económica. Así que ahí les dejo el rato. Yo no los he utilizado, no sabría decirles si exactamente si es así. Pero si alguien de ustedes la ha utilizado, déjenos comentarios para que así las demás chicas también sepan. Y así tengamos varias opciones como de que si no tienen la azul y quieren trabajar con la azul, pero no la tienen o pueden trabajar con la blanca que es de la marca Viva, que dicen que es muy similar al azul, pues también se trabaja con esa, ¿verdad? Tener diferentes opciones. Ok, pues aquí ya estoy limpiando, miren aquí como les digo, con esas toallitas azules se limpia bien y sí, la verdad es que sí limpia bien, ahí sí no tengo nada que decirles. Pero también con las toallas blancas que yo les digo, también me gusta como limpia y no dejan residuos de pelusa, que eso es algo bien importante, que no nos dejen residuos de pelusa ni en el pincel ni a la hora de limpiar. Aquí voy a aplicar este gel que es un gel blooming, blooming gel. Este lo compré en un curso hace como dos años, tres años, yo ni me acuerdo cuándo fui. Un curso ahí fue donde yo lo compré porque lo utilicé y fue donde aprendí esta, pues a trabajar la técnica con el blooming gel. Era en ese tiempo que empezó a salir de moda el blooming gel. Le voy a poner un poco de gel negro, se mete a curar en lámpara porque eso es lo que tiene este gel. El que rápido que tú pones un gel encima de ese, que nos hay que curarlo. Lo aplicas, pones encima el gel y empieza a expandírselo luego. Entonces nada más pongo unas líneas y se va a expandir y ya queda esa forma como marmoleado, que era lo que quería mi clienta. Ella me trajo una foto y nos guiamos a esa foto. Ahora para las líneas en tono plata, saben que hay cintillas, pero la verdad a mí en lo personal odio trabajar con cintillas, no me gusta. Yo aquí tengo este gel que es el gel en tono chrome de Madame Glam y hago esas líneas que van a quedar en plata. Las hago, son dos líneas que lleva esta uñita, meto a curar a lámpara y cuando sale le pongo su brillo y eso es todo. Es un set, digamos que no lleva mucha decoración, pero sí lleva un poco de trabajo por las almendras que hay que realizar, el French y todo ese rollo. Pero en decoración pues fue algo como más práctico. Aquí les dejo este set, gracias por acompañarme en este video y cuéntenme en los comentarios de las toallas, quienes usan las rosas, quienes usan las blancas, quienes usan la marca Viva o quienes les encanta trabajar con las azules. Cuéntenme en los comentarios a ver de cuáles son las que tú utilizas y cuáles te han funcionado. Y muchas gracias por acompañarme en este video. Nos estamos viendo hasta la próxima. No olviden dejar dedito arriba, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho y les agradezco por haber estado aquí. Que tengan un feliz día. Nos estamos viendo hasta la próxima. Que Dios me los acompañe y me los bendiga donde quiera que vayan. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.